Alguien le hizo magia a mi pareja, Rodrigo, y la quitó de mi lado. Esto es una de las cosas que suelo escuchar todos los días. En su gran mayoría es una interpretación equivocada de la realidad, es una lectura equivocada de la realidad, alimentada por brujos y psíquicos en general, ignorantes o abusivos que quieren hacer creer que la persona tiene un mal y que hay que limpiar el mal y que la limpieza cuesta mucho dinero y la limpieza luego no da el resultado. Y por supuesto en una minoría de los casos sí hay magia negra, pero la magia negra entra cuando la pareja está en crisis, por lo tanto el problema no solo es la brujería, sino también es que la pareja no estaba funcionando bien. puede ser en el aspecto del diálogo, hay peleas constantes, los proyectos no son los mismos, uno de los dos ha empezado a cambiar, se ha ido formando una crisis, pero el resultado, digamos, de esa crisis no es producto del trabajo de brujería, más bien la brujería te la meten o es de alguna manera efectiva cuando la pareja está en crisis. Y lo que hace la brujería es hacer que todo funcione peor de lo que está funcionando. Cuando la persona dice, mire, yo he llevado una relación feliz, fantástica, maravillosa, hoy me hicieron brujería y hace cinco minutos mi esposo me deja y me dice que no me ama, que no es feliz. Mire lo que me hicieron con brujería en 24 horas, en menos de 24 horas. Y eso es una lectura equivocada de las cosas. Si eso ocurre es porque la persona no puede ver que la pareja no era feliz. No estaba funcionando todo tan bien como tú creías. Entonces tú creías que todo era fantástico, que la persona te amaba, que pensaba en estar a tu lado. Y un montón de cosas bonitas, pero eso tiene que ver con lo que tú sentías y pensabas, no con lo que la otra persona sentía y pensaba. Entonces hay una crisis, aunque tú no te hayas dado cuenta de que había una crisis. Ahí sí te entra la brujería porque la pareja energéticamente no está bien. Por más que vos digas, no, yo estaba bien. Es que tu observación, tu mirada de tu relación, es tu mirada, no es la mirada de la otra persona, de tu pareja. Tu pareja no era feliz. Entonces energéticamente no estaba bien. Hasta había problemas de comunicación y de entendimiento. Porque uno no era feliz y la otra persona sí, yo era feliz, él era feliz a mi lado, todo era maravilloso, todo era perfecto. En realidad nada era perfecto. Entonces ahí te entra la brujería y ahí las cosas se vuelven peor. El problema es que cuando la persona no entiende o no sabe ver las señales que había previas al trabajo de brujería, dice, todo lo que me viene pasando en los últimos meses es producto de la brujería. Y yo digo, todo lo que te viene pasando es producto de la crisis que tiene la pareja. Mente, emoción, energía, y ahora le agregamos magia negra. Si es que tiene magia negra. Porque en la mayoría de los casos no hay magia negra. Hay energías negativas, pero que las produce la misma pareja o uno de los dos. ¿Por qué? Porque te está rechazando, porque quizá quiere una vida nueva, porque no es feliz a tu lado. A veces como estamos con alguien hace muchos años, creemos o damos por hecho que esa persona va a estar con nosotros. toda la vida. O que nosotros mismos vamos a amar a esa persona toda la vida. Y quizá un día descubrimos que no. Entonces, así sea que tú tengas brujería, la brujería también es un aspecto más negativo que quizá tú tienes, digamos, en esta crisis que estás atravesando. No es el único problema. Para que le entre lo mismo la brujería, no solo a la pareja, a una persona, es que la persona está baja de energías. Está, digamos, desarmonizada emocionalmente. Quizá falta amor hacia sí misma, no sé. Puede haber millones de posibilidades. Pero los trabajos negros entran cuando la persona está desequilibrada. Si la persona está bien, está perfecta, no va a entrar la magia negra. Si la persona está perfecta, o las dos personas de la relación están felices, están perfectamente bien, con buen diálogo, buena energía, no va a ser efectivo ningún trabajo de exhalación de la noche a la mañana. Que es lo que suele decir la gente. Me llevaron mi marido de la noche a la mañana. Él, Rodrigo, me amaba. Usted no sabe nada. Él me decía antes de ir a dormir que me amaba. Y esta mañana me dijo, no ve que eso es brujería. No, eso es tener un hombre mentiroso que ha jugado contigo hasta el día de ayer. Que te ha contado un cuento para llevar la fiesta en paz. Y en su mente, hace meses, ya pensaba en dejarte. Entonces, no hay que ser tonto. Hay que ver las cosas como son. Si no, puede creer que todo es brujería y listo. El único problema en el universo que tenemos los seres humanos es brujería. Entonces, hay que limpiar la brujería. Y la brujería no es una cosa difícil de limpiar. El problema es que no podemos a veces entender en profundidad por qué nos pasa lo que nos pasa. Entonces, inmediatamente culpamos a la brujería. Y cuando es brujería, nos negamos a ver causas más profundas. Y solo nos enfocamos en la brujería. El que entiende esto bien y el que no entiende va a seguir yendo de brujo en brujo a quitar supuestas brujerías o brujerías reales sin resolver nada. Gracias. 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 Gracias.